Hola mis amores, ¿cómo están? Hoy venimos con una nueva reacción al nuevo capítulo, como dice el dicho. Antes de comenzar el video, como siempre digo, hay ciertas partes de este capítulo que la voy a quitar por las políticas de YouTube para que no me pongan los ojos amarillos y también hay algunas palabras que no se pueden decir en la plataforma, por eso voy a estar censurando ciertas palabras, ¿ok? Ya saben que acá no se viene a ver el caso completo, es solo a comentar, a reaccionar, a dar consejos, digo si algo me parece o no me parece, analizamos el caso y ya está. Pero en el video les voy a estar diciendo en dónde dejo el caso completo para que lo puedan ir a ver, seguirme hablando ni reaccionando, dura 42 minutos, se ve en HD, sin los zoom que le hacen a otros canales y bien, en fin, los invito a suscribirse y activar la campanita, así YouTube les avisa cuando suba video nuevo, ¿bien? Vamos con la reacción. ¡Pues, compadre! ¿Qué pasó? ¡Qué está poniendo medio difícil, compadre! ¡Ay, compadre! Vas a ver que es una mala racha nada más. ¡Pues ojalá recuperar! ¡Ojalá que sí, gracias! ¡Qué cagazo me di! Y tipo, yo pensé que estos tipos estaban todos de fiesta ahí y que de la nada llegaba la madre ahí, entraba y que los iba a cagar a puteadas. ¡Ay, Dios mío! ¿Me diste de trabajo que quedase con tu papá? Ah, no, pues es que le hablé a mi jefe y me dijo que su patrón le dijo que mejor fuera mañana que porque no me podía recibir. ¡Ah! De hecho, yo le estaba diciendo a Beto que si no consigue la chamba yo le puedo ayudar. Te puedes venir a trabajar conmigo. ¡Ay, esta gente que lo llama a trabajar! No sé, este tipo no sé, como que no tiene buena pinta, no confío en él. Eso sí, compadre, pero muchas gracias, ¿eh? Bueno, entonces échenle ganas. Y ya sabes, si tienes algún problema me avisas y yo te echo la mano. ¡Qué va! Matón alerta. A ver, que se vea la rayiza. Estas cosas no están bien, ¿ok? O sea, creo que la gente sabe que es eso, no hay que dar nombre ni decir nada más. Pero para la gente que sabe, estar poniendo estas cosas en la bebida no están bien, ¿no? Igual esto no parece ser una fiesta. A lo mejor esta es novia de este y el otro es novio de la otra. Y son cuatro, no más, ¿no? Pero estas cosas pasan en la fiesta. Por eso yo lo digo, cuando ustedes vayan a una fiesta, y esto es un consejazo que les quiero dar a todas las mujeres, traten de ustedes, si van a ir a una fiesta con amigos, ustedes mismas agarran en sus casas, agarran un bidón, meten caña, hacen su caipirinha, no sé cómo le digan en su país, etc. Háganse ustedes mismas las bebidas y ustedes llévenselas. Y tómen de lo que ustedes no vayan a una fiesta y estén tomando lo que te dan los demás. Porque hoy en día, agarran y esa gente hace el alcohol y le mete pastilla adentro, así como están haciendo acá, ¿ok? Las drogas las terminan violadas y ya saben la palabra. Y al otro día están ahí y no se acuerdan de nada, ¿ok? Y si las vio, ¿ok? Y ustedes ni se acuerdan, pueden quedar hasta embarazadas. Entonces, cuídense, ¿ok? Yo cuando salgo a fiesta con mis amigos, acá nos vienen mañana. Tenemos una fiesta ya el día de mañana. Vamos a preparar todo lo que es acá. Nosotros hacemos el licuado, le metemos la caña, le metemos los butiaces, le metemos un poco de whisky, agarramos y le metemos también lo que son limones y así caipirinha, ¿no? Busquen lo que es caipirinha porque en otros países a lo mejor no conocen por ese nombre, ¿no? Pero ya nosotros nos hacemos todo, ¿viste? Y allá vamos y nosotros tomamos de nosotros y ya está. Tratamos de hacer cantidad porque si nos quedamos sin alcohol no vamos a andar pidiendo, ¿no? Aparte, tengan cuidado, no hay que confiar en absolutamente nadie, ¿ok? Acá ven cómo terminó este. ¿Qué? 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 ¿Quieres otra vez contigo? No voy a desempezar, flaca. Me cae que esta vez es la última vez, ¿eh? Esta gente que agarra y se droga y se droga y te dicen, no, que es la última vez. Mentira, chicas, aléjense de esta clase de hombre, van a terminar mal. A ver, esa droga que ustedes vieron ahí no era marihuana, era una droga peor ¿Saben qué pasa con esa droga? Que acá se conoce como pipa, cocinada Cuando uno hace eso, pierde la cabeza, se empieza a vender sus cosas De verdad, pierde noción, ¿no? Y no le importa vender su ropa a 100 pesos No le importa vender un nocillón a 100 pesos Porque esa gente solo lo que quiere es vender sus cosas Para ir a conseguir eso, termina mal de la cabeza, literal, se los digo Por eso, si ustedes tienen una pareja así, mejor aléjate, ¿ok? Y esta gente que te dice, la última vez, la última vez, mentira No va a ser la última vez, no confíen en nadie Mañana me tengo que ir a trabajar, además ya es bien tarde ¿Qué hora es? Ya van a ser las dos, ¿por qué? Porque necesito que me ayudes con algo Ay, no manches, te estoy diciendo que vengo bien cansada, ¿no? Esto es bien rápido, es un negocio No quiero acostarme Vamos a sacar algo de barro Bueno, ya saben el tipo de negocio que van a hacer estas gente, ¿no? Agarran y venden su droga Igual, a lo mejor están haciendo otro tipo de negocio, ¿no? Acá salieron y le están haciendo al auto Vamos a ver qué tipo de negocio Porque hoy en día me sorprende ya la manera de la gente de estafar y de conseguir dinero, ¿no? Uno hasta acá aprende a ver Lo lamento, pero la novia en el momento que el novio lo llevó a hacer esas cosas Se tiene que alejar, ¿no? Porque va a terminar mal en la vida, ¿bien? No sé qué hizo con el auto, si es que robó el auto O simplemente le robó las ruedas y las venden O que no sé, la verdad Bien, no se pueden mostrar estos tipos de pastillas acá Así que ya saben La gente que sabe que no tengo que andar especificando nada, ¿ok? Ya saben, están en ese negocio Lo que se inhala por la nariz, ¿bien? Con eso lo digo todo Creo que hay alguien ahí afuera Voy a mirar Porque había quedado un amigo en venir Pero no es un gato Y los perros le andan ladrando al gato No quiero sonar como la tía regañona, ¿no? Pero lo que hiciste estuvo muy mal Es un delito O sea, robo de autopartes Puedes terminar en la cárcel Claro, o sea, esta gente lo que hace es en la noche agarrar y robar partes de auto, ¿no? Así como pueden robar una rueda Y hay gente que no solo con los autos También con las bicis agarran y roban las bicis Lo que no me gusta ahora que están haciendo de las bicicletas Es que vieron que antes era como que con tuerca, ¿no? Y uno tendría que andar con una llave francesa para sacar eso Ahora, ¿no? Ahora vieron el asiento que tienen como una palanca Que tú la haces así y puedes mover el asiento Ahora las ruedas ya no necesitas llaves francesas Le hacen así Se te roban las ruedas, te cortan las calitas en el horno, ¿no? Y sí, sí, hacen eso Te roban parte de bicicleta, parte de auto Y eso es un delito, ¿no? Y a esta tipa, no sé, acá No sé qué onda, si le parece gracioso o qué Pero yo, en mi opinión En ese momento que mi novio agarra Y me invita a hacer una cosa de esas Ya lo dejo, boluda Ni siquiera necesitas pensar vos Pero en serio Porque si no yo misma te llevo de la mano A que regreses esas llantas Ándale Ya, en serio, te lo prometo Las voy a regresar Voy a hablar con Beto y Saber qué sale, ¿va? Pues Quiero ver si esta tipa realmente regresa a las ruedas, ¿no? Y quiero ver qué habla con este también, el novio Otra vez estás drogado, Beto No vayas a empezar, flaca Obviamente esta gente Lo que a mí me da más rabia Es que roba solo para comprarse la droga Para comprarse la droga, ¿no? Porque si fuera para comer, ¿me entiende? Es que ni siquiera Aunque estés pasando el más hambre del mundo Tienes que andar robando Si uno puede ir a panaderías Y pide lo que le sobra, etcétera, ¿no? Por eso a mí me da rabia Porque roban, ¿me entiende? Uno ahí rompiéndose el culo Para comprarse las cosas Y van estos estúpidos Y te roban las partes de los autos Las partes de la bicicleta Y lo peor es que lo hace para comprarse las drogas Y no para comer, ¿me entiende? Porque a lo mejor si ven y me roban, ¿viste? Y me dicen Pa, la verdad tenía hambre, no sé qué Lo perdono, ¿me entiende? Pero ya cuando me dicen Que era para drogarse No perdonaría, ¿me entiende? Y le hago una denuncia Y preso Y ojo, perdonaría Pero en ese momento yo agarro Le digo Che, 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 ven acá Y le digo Mira, lo que hiciste no está bien Yo creo que lo correcto Es que tú agarres y pides y ya está Y yo sé que hay mucha gente mala Hoy en día no te ayuda, no te apoya No te da nada Pero siempre queda uno que otro bueno Y te va a terminar ayudando, ¿no? Y si tienes hambre Vas a panadería O vas a cualquier lado Aparte hay cosas públicas Donde puedes ir a comedores ¿Me entiende? Y no hay necesidad de andar haciendo daño Ni robarle a nadie, ¿no? Y aparte que la gente Este... A mí ya me cansa, ¿no? Porque uno se rompe el lomo Acá en Rocha Donde yo vivo también Están robando bicicleta cada pato Y lo peor es que esta gente drogadicta Agarra Y se roban las bicis, ¿no? Y agarran y van el mismo día Y una bici que te costó 19 mil pesos Estos estúpidos van Te la roban Y te la venden por 300 pesos Imagínense Imagínense Voy a hacer un video acá Porque en Rocha andan robando bicicleta Y a una mina le robaron la bici Y se la vendieron en el mismo día Por 300 pesos Para que vean Y estos drogadictos también lo que hacen Es como les da paja Ir a comprarse la droga Se roban bicicleta Van en ella Hasta comprar la droga Después se vuelven para atrás La dejan tirada ahí como si nada Y se van, ¿no? Qué cosa que me da rabia Y ya en Rocha Tiene que terminar esto, ¿no? Estoy hablando por mi ciudad Y no sé si está pasando en otros lugares Me imagino que también pasa Pero es horrible Es horrible que hagan eso, ¿no? Porque uno se rompe el culo, ¿no? Y lo peor es que lo hacen para drogarse No lo hacen para nada productivo, ¿no? Ni para comer, ni para nada Qué rabia ¿Qué, Beto? Si quieres seguir así Síguele Pero yo ya estoy harta Estoy cansada de ti Yo ya me voy Ya no puedo estar más contigo Nada más no estés gritando Ahora este tipo agarra Y le llena la cabeza Que no, que esto y que lo otro Espero que esta no caiga de nuevo, ¿no? Porque estos son expertos En agarrar y llenarte la cabeza Y que una no los ve ¿Qué te va a estar gritando, sí? Nada de lo que hago ¿Te parece nunca? Nada, nada ¿Cómo le va a parecer A la tipa correcta Que tú andes robando Las ruedas De los autos De los vecinos En la noche, ¿no? Dios mío Ojo, ojo Por estar apoyando Todas tus estupideces ¿Qué piensas que esta gente Drogadicta Este, va a agarrar Y te va a decir Ayúdame Sí, sí, tú vas y lo ayudas Y después Te va a dar una parte, boludo No te va a dar parte ninguna Ya en el ratito Fueron y se compraron la droga Y estás en el horno Te utilizaron Y ya está A ver, déjalo Y ya está Igual Ya te denuncio Para que te metan En la cárcel Por drogadicto Por poco hombre Ya no te aguanto Ya no puedo estar más contigo Ya no te saco Lo siento Pero acá Este va a agarrar Y va a haber un poco de violencia Lo voy a adelantar Obviamente Le empieza a pegar La tipa termina así Toda mal Bien Y voy a adelantar esas partes Porque no se puede mostrar, ¿no? Pero así es como terminó la chica Por eso yo le digo Chicas, cuidado Y no solo la chica Los hombres también Porque hay muchas mujeres así también Cuidado Y traten de alejarse de esa gente Porque van a terminar mal, ¿no? Tardo o temprano Te terminan levantando la mano Esa gente pierde noción de todo No les importa absolutamente nada ¿Qué hacer y en la tarde Me voy a ir a la fonda con ella? ¿Cómo termina? Estaría chido, ¿no? ¿Con mi mamá? Si sabes cómo se pone en el trabajo, ¿verdad? Pues sí, pero Total, cosa de no hacerle caso Porque no quiero regresar a la tienda Voy a tener a Beto bien cerca Y no quiero estarlo bien Lo que me da rabia a mí Es que el tal Beto ese Sí es suelto, ¿me entiendes? Ya tendría que estar preso Esta loca fue Y le hizo la denuncia O lo dejó libre No, no descanse, boludo Te quiero ver qué onda con el Beto A ver, alguien está llamando a la tipa Vamos a ver quién es Ay, había un mensaje por ahí Que dice Sherlin Nunca había escuchado un hombre así Por favor Contesta, perdóname Jodeme que este es el tipo Que agarró y la golpeó Y quiere que la perdó ¿Cómo le vas a pedir? A ver, esta tipa Si ya a perdonar a este tipo Esta también está mal de la cabeza ¿Cómo tú vas a ir a perdonar A una persona que te hizo un daño, no? Cuidado Miren que hay cosas que se perdonan Pero ya esto Que te levanten la mano Yo la verdad Para mí eso no tiene perdón de Dios Y ese tipo debería estar preso Suscríbanse Y compartan este video Activen la campanita Si quieren ver este video completo Pueden entrar al link Que les estoy dejando ahí abajo En la descripción Bien, cuando entren ahí Los va a llevar a la página oficial De La Estrella Allá suben este capítulo completo Sin mi hablando Ni reaccionando Ni interrumpiendo cada rato Recuerden que acá No se viene a ver capítulo completo Solo a comentar A reaccionar A dar consejos Digo si algo me parece O no me parece Y ya está Analizamos el caso Pero si quieren ver capítulo completo En descripción Suscríbanse Presionen el botón rojo De suscribirse Y activen la campanita Así YouTube Les avisa cuando subo video nuevo Recuerden que la página oficial Dura 42 minutos Se ve en HD Si no sub Que le andan haciendo Otros canales Y buena calidad de audio Los amo Ah, no olviden suscribirse Porque se me olvidan de esto